Pues yo antes de irme, quiero hacer un reconocimiento de manera particular a la gente de protección civil del municipio, del estado, a las corporaciones policiacas, al ejército, a los bomberos, que finalmente demuestran, demuestran que cuando hay que atender una situación de contingencia, están allí exponiendo sobre todo su vida. De repente no reconocemos lo que terminan por hacer, pero creo que es importante, creo que es importante de vez en cuando reconocer el trabajo que hacen todas estas corporaciones ante situaciones de tanto riesgo. Son las noticias a esta hora, le agradezco su compañía.